No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabo Que este sueño de amor termino Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí Es preferible olvidar que sufrí Caminemos, tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y sigo caminando Y sigo caminando La vida nos vuelva a juntar Y sigo caminando Y sigo caminando